¡Hola chicas! ¿Cómo están? Hoy día les tengo un video de las preguntas y respuestas que le pregunté como que si tenían alguna duda sobre mí o que en verdad quería que me conozcan un poco mejor entonces les dije de que me dejen sus preguntas en una foto que publiqué para que yo las pueda contestar en un video y así para que me conozcan un poco mejor y para poder aclarar sus dudas. Entonces acá he apuntado algunas de sus preguntas, no he podido contestar todas y algunas también como que voy a hacer un video dedicado a eso. Así que comencemos con las preguntas chicas. Primero, ¿cuál es mi canción o banda favorita? En verdad a mí me encanta la música movida, no me gusta la música muy depresiva o tranquila entonces tengo millones de bandas y millones de canciones favoritas pero creo que ahorita en este momento, es un poco antigua pero mi canción favorita es La 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 de Naughty Boy. Bueno, a mí me preguntaron en qué carrera estaba y en qué ciclo estaba. Estoy en Marketing en la Universidad de Lima y estoy ahorita en el sexto ciclo. ¿En qué colegio estudié? Estudié en el Humboldt y varios de ustedes me preguntaron también qué idiomas hablaba, cómo había aprendido el inglés. Yo hablo cuatro idiomas. Primero el castellano que lo aprendí acá porque soy peruana pero mi mami es alemana, entonces toda mi infancia me hablaban en alemán así que también se habla un poco de alemán. Hello, piquetes, oi. No sé si les interesa eso, les puedo hablar en alemán si quieren. Y allí en el colegio aprendí inglés y francés. Inglés, en verdad, me parece un idioma súper importante así que si lo puedes aprender sería bravazo porque te va a abrir un montón de puertas y el francés es complicado. Oui, je parle un peu de français pero la verdad es que me encanta, me encanta el francés y de verdad ir a París y como que poder hablar con la francesa es chévere. Así que, sí. Aprenden todos los idiomas que puedan, chicas. De verdad, no saben cómo les van a abrir sus puertas. De ahí, sobre el morsi. En verdad, le pedí, le pregunté si quería hacer un tag del novio o tag del morsi y me dijo que sí. Así que todas sus preguntas así como que más interesantes o cosas así vamos a hacer en su video. Pero igual le voy a contestar algunas cosas que eran ¿Cuánto tiempo iba con él? Dos años, en verdad casi dos años porque en dos semanas estamos cumpliendo dos años y no sé qué regalarlo, así que me tienen que dejar ideas abajo. Y de ahí, ¿cómo nos conocimos? Él estaba en mi colegio y como que más adelante nos conocimos en una reu y hicimos como que... ¡Click! Y ahí, no sé, nos empezamos a conocer mejor y simplemente fui yo y terminamos fotos. Y de ahí la otra pregunta era si mi tatuaje decía morsi. No, mi tatuaje no dice morsi. Mi tatuaje es una cosa que de verdad yo no sabía si contarles porque es como que súper personal. Lo que pasa es que hace como dos años mi papi falleció en un accidente súper feo en una violeta y entonces yo me hice ese tatuaje por él porque de verdad que mi papi siempre me decía como que que trate de hacer la mejor versión de mí misma en la cosa que haga y siempre trate de hacer eso y por eso como que quería tenerlo cerca y por eso decidí hacerme ese tatuaje. Ahora sobre el blog. El blog en verdad comenzó porque yo le quería enseñar a mis amigas cómo maquillarse a sí mismas y pucha sí, en verdad el comienzo fue súper difícil hacer los videos, me moría de roche me daban como que de roche hablar así frente a la cámara entonces si ustedes me acosan y ven como que el primer video era yo maquillándome y hablando como que off voice o sea, ni siquiera hablándole a la cámara pero bueno, así comenzó todo sí fue difícil como que muchas personas decían oye, ¿qué estás haciendo? ¿por qué estás haciendo esto? ¿por qué publicas tus cosas? y yo, ah, bueno pero sí, sí es difícil porque también como que mucho de tu vida personal se publica, ¿no? entonces como que a veces no sé hasta qué punto contarles sobre mi vida porque no sé pero me encanta, me encanta hacerlo la verdad como que me parece una súper decisión haber empezado con el blog y me encanta grabar videos para ustedes, chicas. de ahí la otra pregunta era ¿de dónde viene Falladicti? Falladicti viene de fashion addiction es como que la adicción por la moda que tengo pero no quería ser una palabra nueva una palabra inventada no quería que exista fashion addiction así como un blog no sé, me pareció como que no había tanto comido entonces decidí ponerle Falladicti es un poco difícil de escribir, yo sé pero bueno a mí me encanta mi nombre y bueno, ¿cómo me organizo? muchos de ustedes me preguntaron ¿cómo me organizo con el blog? ¿cómo me organizo con la universidad? los videos y todo eso y de verdad que tengo que planificar mi tiempo demasiado o sea, tengo prácticamente el lunes y acá lo haces esto, 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 esto y así planifico porque de verdad que si no no lo lograría la universidad sí me está costando un poco porque llevo seis cursos entonces antes llevaba seis cursos y normal y ahorita en verdad como que me está costando un poco así que estoy evaluando llevar cinco cursos pero más que nada poder planificarse y organizarse súper bien es clave así que si quieren, chicas si les interesa puedo hacer un video con algunos tips para organizarse y cómo yo me ayudo con la organización para poder tener todo al día y poder cumplir con todas las cosas de la universidad y con el loquito así que me cuentan así que me cuentan si les interesaría y bueno, ¿quién me dio el empujoncito para comenzar? y me preguntó y la verdad que yo creo que mis amigas de la universidad porque les conté como un poco de proyecto que quería hacer eso y todas me dijeron sí, claro, hazlo, hazlo, hazlo me empujaron un montón me dijeron o sea, me acompañaron a hacer las primeras fotos las primeras fotos para el vlog de mi mamá demasiado y si chicas están viendo este video gracias por haberme apoyado y empujado a hacer eso que ahorita me encanta hacerlo entonces gracias de ahí ¿quién es mi diseñador favorito peruano? definitivamente Nuevo Bernachelli mi sueño es casarme con un vestido de Nuevo Bernachelli tal vez con el Morsi ¿quién sabe? no, mentira no sé no sé yo creo que sí pero hay que ver hay que ver como si el Morsi se porta bien si el Morsi se porta bien puede ser y bueno definitivamente Nuevo Bernachelli tiene los mejores diseños de novias cosas así cada vez que veo una pasarela de él es como que ¡ah! si van a ir al Leaf Week primavera-verano él también va a estar ahí o sea va a también presentar sus cosas así que vayan porque de verdad que sus diseños son increíbles me encanta y otra pregunta que muchas me dijeron era ¿cómo estoy tan regia? en verdad no estoy tan regia pero bueno en fin yo en verdad hago muchísimo deporte creo que nadie se da cuenta de eso pero sí todos los días salgo a correr me encanta correr en especial como que con mis perros aunque a veces jagan un poco pero por mi casa corro en el gimnasio y también hago mucho pesas y cosas así y ustedes vieron mi video de los ejercicios así que bueno ahí están las cosas que hago en mi casa no sé si les interese eso siquiera les puedo contar un poco más y de ahí también hago una dieta como que especial que me dio mi gimnasio o el nutricionista del gimnasio como que te da siempre una dieta así para que la sigas y la verdad que me ayudó mucho porque me enseñó más que nada a comer no me decía como que dieta haz esto, 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 esto sino como que me decía que hay diferentes opciones de niña y cosas así así que si les interesa eso también puedo hacer un video sobre mi dieta ustedes digan qué cosas les gustaría que pongan y de ahí por último chicas me preguntaron cuáles eran mis sueños y la verdad que creo que mi sueño más grande es poder como que llevar Fash Addicti a todas ustedes a llegar como que a más más chicas para poder como inspirarlas y motivarlas a hacer eso como decía mi papá como que la mejor versión de nosotras mismas en cualquier cosa que hagamos así que ese es mi sueño y espero poder cumplirlo y nada chicas eso es todo sobre las preguntas y respuestas si todavía no les queda algo claro o no si pueden preguntarme abajo en los comentarios y nada eso es todo espero que les haya gustado ese video si les interesó y quieren ver como que otras otras preguntas o sea si puedo hacerlo más adelante pero no hay que hacerlo tan seguido porque si no se van a volver y nada chicas nos vemos en el próximo video estén atentas porque voy a subir un tutorial de Halloween bien divertido con una maquilladora bien chévere también así que nos vemos en el próximo chao no se olviden de seguirme en todas las redes sociales y chao